El Estado Civil México ofreció una conferencia en la que reconoció el proceso y a ambas finalistas calificó el método como histórico a pesar de que no concluyó como estaba previsto. Esta tarde platicé al respecto con Guadalupe Acosta Naranjo, el coordinador del Frente Cívico Nacional. Es una de las organizaciones que acompañan este proceso del Frente Amplio por México. Le pregunté sobre su balance de este final, un final que fue anticipado a favor de Xochitl Gálvez. El balance para nosotros es positivo. Creemos que lo que hemos hecho en este ejercicio inédito servirá para fomentar la democracia en el país. Llegamos con un proceso de unidad. Hubiésemos querido que la elección se diera el próximo domingo. No se pudo porque hay una sola candidata. No podemos hacer una elección si solo hay una candidata. Beatriz tomó la decisión y su partido finalmente de no llegar hasta la parte final del proceso. Ella ha actuado con mucha madurez. Hoy se reunieron Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez. Cerraron filas. Tenemos una unidad plena. Y la otra cosa que es muy, pero muy importante, es que quedó adelante quien estaba arriba en las encuestas. Por lo tanto, tenemos hoy en Xochitl una candidata muy fuerte. Y las organizaciones de la sociedad estamos muy satisfechos. Estamos pidiendo que el próximo domingo hagamos verbenas populares en todas las plazas del país para festejar este proceso y decir con toda claridad que hay unidad plena en el Frente Amplio por México y que tenemos hoy en Xochitl Gálvez a una muy buena persona para encabezar nuestro esfuerzo y que le agradecemos profundamente a Beatriz Paredes su generosidad de ir con quien estaba mejor en las encuestas. ¿Qué lectura le da a usted por qué el PRI quiso bajarse antes? Pues en mi opinión porque actuaron con mucha responsabilidad. Porque todas las encuestas, las que dimos a conocer, las propias que hizo el Frente Amplio, las oficiales, como las encuestas de todos los medios de comunicación, las que se habían dado a conocer, le daban una amplia ventaja a Xochitl Gálvez. Y actuaron con responsabilidad, creo yo, para ir a la batalla, a la batalla real que tendremos en 2024 con quien está mejor en las encuestas. Eso es una muestra de madurez y de responsabilidad. Y nos da mucha satisfacción que Beatriz así lo haya entendido también, que Beatriz con toda su experiencia siendo una mujer con una gran trayectoria y una gran capacidad, también haya contribuido a la unidad. Esto nos fortalece. Mientras en otros lugares hay conflictos, acá en Frente Amplio hay unidad. Y eso sí es muy importante. ¿Esperarse hasta el domingo iba a reflejar un PRI débil, un PRI insuficiente para que su estructura fuera a votar por Beatriz Paredes? ¿Lo considera así? Mire, yo creo que Xochitl Gálvez iba a ganar la elección. Que igual que había ganado las encuestas, sí iba a ganar la elección. Pero en el PRI tomaron la consideración de que era mejor cerrar filas de una vez. Antes, sí. Si usted me pregunta a mí qué hubiera preferido yo, yo hubiera preferido llegar al día domingo. Pero bajo ninguna circunstancia este gesto de generosidad del PRI significa un síntoma de debilidad de su partido, sino significa un acto de responsabilidad con todos. Por eso es tan importante. Bien. Ahora, se habló también de la posibilidad de que Morena fuera a intervenir. Es decir, que no solamente el PRI quisiera bajarse, sino que para todos era conveniente, mejor no ir a esa elección, porque el padrón estaba inflado, de hecho lo limpiaron. Se confirmó que Morena estaba buscando interferir en el final del proceso. Mire, es cierto que desde el gobierno de la República se ha venido intentando boicotear este proceso que estamos haciendo en el Frente Amplio por México. El propio presidente de la República, usted le puede constatar, todos los días, una mañana y la otra también, ataca a Xochitl en su particular, ataca al Frente Amplio en lo general, intenta intervenir. Y sí había una alerta, porque se habían intentado afiliar gente que estaba en el padrón de Morena y que fueron detectados por nuestro programa. Más de 70 mil personas que se habían inscrito están en el padrón de Morena. Y eso, afortunadamente, pudo detectarse y limpiarse. Y entonces había rumores de que en distintos lugares, en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, en Morelos, en Iztapalapa, se estaban preparando gentes para intervenir en el proceso y tratar de causar disturbios y dañar nuestra jornada del día 3 de septiembre. Pero eso no fue lo fundamental. Nosotros sabíamos esos riesgos desde un principio y de todos modos íbamos a poner las urnas y estábamos preparados para eso. Lo que evita la elección es que finalmente nomás hay una candidata. Beatriz decide retirarse al ver que había una clara ventaja de Xochitl en las encuestas y cuando hay una sola aspirante, no puedes hacer una elección. Esa fue la razón fundamental. Bien. Ahora, usted conociendo a Andrés Manuel López Obrador, en algún momento estuvieron juntos en el PRD. ¿Realmente le parece que él no quiere a Xochitl Galvez o todo esto que ha dicho es poner a Xochitl Galvez? Yo creo que no la quiere a Xochitl Galvez. Porque mire usted cómo están las encuestas tan rápidamente. Finalmente, hace ocho semanas Xochitl no estaba en el escenario nacional. Hace ocho semanas Xochitl estaba enfilada a la Ciudad de México y no había hecho trabajo nacional. En estas ocho semanas Xochitl ha crecido exponencialmente. Su nivel de conocimiento y de aceptación y el entusiasmo ciudadano que ha despertado es muy importante y eso es algo que le preocupa al presidente. Si el presidente estuviera confiado que el próximo año es un día de campo para Morena, no estuviera haciendo todo lo que está haciendo. Por esa razón, yo creo que la intención del presidente es dañar a Xochitl. Incluso han llegado a presentarle denuncias penales. Hace poco, el Víctor Hugo Romo fueron a presentar denuncias penales. Nosotros somos solidarios con Xochitl. Le tenemos un gran cariño y reconocimiento a Beatriz pero era evidente que el presidente de la República a quien quiere dañar, lastimar, es a Xochitl Galvez. Por esa razón, que ella haya quedado como aspirante de todos como la que encabezará el esfuerzo del Frente Amplio por México es una muy buena noticia. Y que la unidad se haya consolidado es una segunda muy buena noticia. Y que gente de MC esté pensando incluso en incorporarse con Xochitl es una tercera muy buena noticia. Estamos con altas posibilidades de dar la competencia en el 2024 y yo en lo particular creo que tendremos por primera vez a una mujer presidiendo la presidencia de la República y que eso será el próximo año con Xochitl Galvez. ¿Compromiso con ella hasta el final, Guadalupe? Se lo pregunto porque en otros procesos llegan solas. Acaba de ocurrir en el Estado de México. Si los resultados, si esas encuestas, si al final Morena tiene mayores posibilidades y los demás alcanzaron candidaturas suele quedarse abandonada la candidata o el candidato al final. ¿Hay compromiso de acompañarla hasta el final? De parte del Frente Cívico Nacional y de todo el Frente Amplio vamos a cerrar y ya cerramos filas con Xochitl. Ella va a ser acuerpada por todos los partidos y estoy convencido que por muchas gentes de la ciudadanía vamos hasta el final y vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal!